¡Suscríbete al canal! 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 Porque en la madera entra Dios cobarde como tú Yo sí tengo mi virtud Yo sí tengo mi virtud Mi arte no me reclama Yo sí encender la llama En el mar tú no se escapa Si no fuera por tu casa Tú no tuvieras la barba ¡Ay, yo me acabo de acordar! En el beso sí te puede Porque Dios lo que no se le a mí Me duele en el alma El pecho se va a estar Yo es comiso No importa que esté viejito Con una improvisación Este río de mi ojo Y no llega mi bichito ¡Ay, yo me acabo de acordar! La realidad se destapa Si huevo a mención a papas ¡Ay, yo me acabo de acordar! Yo sí traigo la verdad Yo sí traigo la verdad ¡Ten quejad! Yo sí traigo la verdad Yo mantengo la virtud Yo tengo la juventud Yo he venido de los santos Soy el artista que canto Tengo más gente que tú Tienes más gente que yo Yo creo que está equivocado Porque el verso improvisado Yo soy quien lo comentó ¡Pladín, mira, aquí llegó! ¡Pladín, mira, aquí llegó! Y la decencia se nota Tú te vas con la derrota De no levantar no se escapa Cuidante, pega tu papa ¡Porque tengo salto su puta! ¡P Dai, yo me acabo de acordar! Y la decencia se nota Y el verso no me entraño Porque sólo del tamaño La diferencia se nota ¡Huy, yo te voy! Tengo la tradición Voy a traerle su bota Pero b Hastice la soledad Y el amor a la verdad, sabes que lo felicito, yo pensaba que era un chico, cantaba un poquito. Vinieron dos contra uno, vinieron dos contra uno, a mí me sobra garganta, soy el poeta que canta, las cualidades reúno. El momento es oportuno, el momento es oportuno, yo mantengo la actitud, le digo en mi juventud, quieres guerra, venga guerra, porque hasta en tu propia tierra, tengo más gente que tú. ¡Qué gran equivocación, qué gran equivocación, si a la gente lo predice, pero eso solo lo dice, es un cobarde león. Porque la improvisación, lo digo con mi autoestima, ahora mismo aquí en mi runa, bajó la luz de este foco, que le enjaré a tu choco, quien atrajo a la tarifa. Los quiero felicitar, los quiero felicitar a estos dos cantadores, y espero que se mejoren en esos improvisados. Ya por qué no lo ha escuchado Quieres un capacitar Yo no daré la verdad Sabes que soy extraño Y quiero que el otro año Cantemos en la soledad Ya me voy a respirar Ya me voy a respirar Víctor de mar Ha llegado Es un hombre calizado El baile ya va a tocar Yo no me quiero marchar Yo no me quiero marchar Porque yo estoy ilustrado Los versos los he dejado Toda carne la soledad Y soltura de verdad Yo los saludo soldados Miren ustedes esa rima Miren ustedes esa rima Que va de mal en peor Pero para este cantor Se le va a llevar a tu estima Saben que voy por encima Saben que voy por encima Porque tengo el presupuesto Es más, yo digo honesto En el arte de cantar Cuando vas a reparar Que no naciste para esto Hoy yo me voy a morir Miren a bella Yo me voy, me voy mañana Vengo para acá a cantar Vengo para acá a cantar Estamos en la soledad Y en un hombre la verdad Sigo siendo el profesor Ni que va de mal en peor Ni que va de mal en peor Del Valle de Tonací Parado me encuentro aquí Yo se lo digo a cantar Primero se seca el mar Que este diablo me gane a mí Esa es una rima vieja Esa es una rima vieja Quería lo que te ha pasado Creo que estás muy fracasado En tu rima se refleja Mi mente que se es pareja Mi mente que se es pareja En el arte de cantar Yo le voy a interpretar En el verso se lo digo Para que cante conmigo Besos más debe escuchar Yo le doy a Dios de testigo Yo le doy a Dios de testigo Mi cerebro se encanta Y cuando vuelves a carganta Vuelves a cantar contigo Oye bien lo que te digo Te daría el machiriquí Yo pico como enojí En honor a la verdad Estando en la soledad Ni el diablo me gana a mí A mí es obra de garganta A mí es obra de garganta Es una bonita ocasión Pero en la improvisación Es un carrito sin canta Nadie mira que se planta Nadie mira que se planta Porque tengo mi red nombre Sin esperar que se asombre Ahora mismo vivo aquí Para que me ralque a mí Hace suerte que sea hombre Vieron cómo se equivoca Vieron cómo se equivoca Él me ha querido atacar Yo sí le voy a enseñar Cómo se calla la boca A mí me molesta y me choca Me molesta y me choca Como en honor a la verdad Yo le digo Llegué acá A cantar el beso bonito Pero pienso que el tioncito No me sirve para nada No le sirve para nada No me trate del tioncito Porque yo muy facilito Me lo dan un poco de acá Como comprobado está En la mesa mensajera Yo sí hizo la bandera En cuanto a improvisación Pero el hijo de Dios Es un tioncito cualquiera Es un tioncito cualquiera La gente puede, yo sé Pero no me explotaré Voy a darle más madera Me llaman una bellaquera A la que estamos aquí De la vieja chiquí Yo no quiero más insultos Pero pienso que este bulto No me mete miedo a mí No me mete miedo a mí Que Dios lo que le ha pasado Creo que yo está fracasado Porque tengo experiencia Desde el tioncito yo aprendí Como en honor a la verdad Yo tengo capacidad En el momento sin dejarme Pero no puede ganarse Un loco de la soledad Un loco de la soledad Un loco de la soledad Yo no sé qué le ha pasado Que yo no lo tengo en la verdad No me siento desvada Para que busque algo hasta acá Para que busque algo hasta acá Porque yo soy el león En una improvisación Yo puedo hacer un enjambre Para que no aguante el enjambre Vine a buscarte de peón Vine a buscarte de peón De peón, ¿para qué? Para que improvisaré Improvisaré en razón Razón con la condición Condición porque lo sigo Lo sigo y yo lo sigo En el verso sin derroque Que los compadres no se equivoquen No se equivoquen conmigo Los versos de Zacarías Los versos de Zacarías Nunca podrán otra carne Porque no puedes dejarme Te hace falta todavía No tienes la melodía No puedes ganar el león En una improvisación Te lo digo de una vez Para que no aguante el enjambre Vine a buscarte de peón Vine a buscarte de peón Rima de mucho dinero Yo lo trajo cuando quiero A este payaso bocón En una improvisación Yo soy el que se me alzar Yo sí que se improvisar En el verso se lo digo Este payaso contigo No va en primer lugar Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Las gracias a Dios bendito Compañero Felicito Estamos en primer lugar Vamos a mostrar Vamos a mostrar Vamos a mostrar Ahora estoy improvisando La gente cuenta bailando Sé que canto la poesía Estás en la tierra mía Voy a quedarme bailando Vas a quedarte bailando Vas a quedarte bailando En el verso se lo digo Lo que pasa es que contigo Hay que estar por el que tiene Yo sí que sigo cantando Yo sí que sigo encantando Ni le doy ni le doy Yo no conté un error En el verso Ni le doy antes Si no sirve cual cantante Ni no como bailador Ni le doy antes 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 Yo no me toca terminar Yo no me toca terminar No importa que me hice un radio Porque estos dos cotizados Yo no sé qué hay que escuchar De forma vernacular Se me escucha mi mujer, ella debe de saber que yo no tengo el poco Si es cantadera del loco, yo no la quiero meter Bueno, gracias, gracias probadores, gracias artistas A nombre del amigo Jaco Castillo, felicitaciones a estos grandes probadores de la décima cantada en Panamá Javier Cárdenas, Javier Castillo, también Platimil Ortega Y esas guitarras sonoras que suenan Ovinio Sainz y Gonzalito González También los acompañó Camilo González y Juan Pola Panamá Y viene Víctor Bernal y su inspiración mantenga Fiesta de Javier Castillo, tomando Música 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 Música